Candy Express Por solo mil colones disfrute los pinchos de cerdo más ricos de Liberia Visite a Comidas Rápidas Candy en el bar La Victoria de Liberia Porque aquí encuentra unos nachos y unos chifrijos de película Recuerde que cerramos hasta la medianoche y nos ubicamos a la bar del bar Candilejas Candy Express Candy Express